Cada segundo se en mi piel Me va acercando la voz Cada ladrigo en tu pared Va marchitando mi amor Y estoy buscándote a ciegas En un sepulcro sin puertas Y a que te estampas todo el día La verdad No sé bien que estás dormida Como recuerdos de otra vida No sé bien que estás dormida Junto a tu tumba sin sol Si tú te vas, ¿dónde voy? ¿Cómo me obedecen mis pies? Quieren que vaya al desierto Quieren que vaya al infierno Y a que te estampas todo el día No sé bien que estás dormida Solo muerto que otra vida Lo que yo Música Y a que te estampas todo el día La verdad Yo sé bien que estás dormida Con recuerdos de otra vida Tú y yo Con recuerdos de otra vida Gracias por ver el video